Y tras las duras críticas que hiciera el burgo maestre de Chilca, Abraham Carrasco, contra el alcalde de Huancayo, Dimas Aliaga, este último desmintió tales acusaciones y además dijo que Carrasco podría estar siendo manejado por el presidente regional. Tras los duros calificativos y acusaciones que tuvo el alcalde de Chilca, Abraham Carrasco Talaverano, contra su homólogo de Huancayo por la falta de obras en su distrito, Dimas Aliaga dijo que todo es falso, enumerando las obras que se hicieron. No totalmente falso, debe estar mal asesorado porque yo pregunto quién ha hecho esa avenida 9 de diciembre, en donde la población de Chilca se volcó para agradecer a su amigo alcalde de Huancayo por esa obra singular. Asimismo el puente en el Cerro San Francisco, en Chilca, también hizo esa gestión. Es por enumerar algunas obras nada más y las siguientes obras que van a continuarse en el distrito de Chilca. Pero el burgomaestre provincial en una clara indirecta a Carrasco Talaverano, dijo que él tiene más cariño a este distrito que a la fecha es el refugio de cientos de inmigrantes de otras regiones. Qué mejor que alguien chilquense de nacimiento quiera más a esa tierra. Tras descartar que el tambo se haya beneficiado con la ejecución con un sinnúmero de obras, Dimas Aliaga espera que estas declaraciones hayan sido un desliz y no un presunto manejo político. No creo que Vladimir Cerró, mi apreciado camarada, pueda estar dirigiéndose o pueda estar digitando de esa manera, ni tampoco considero que el alcalde de Chilca sea pues, digamos, un títere para poder dejarse digitar por mi camarada Vladimir Cerró. En otro momento de la entrevista, la máxima autoridad, Edil, dijo que esperaría la movilización anunciada por Abraham Carrasco. No hay problema, todos tienen derecho a movilizarse y con todo cariño lo voy a esperar en Huancayo para decirle que vamos a trabajar y sencillamente más bien hay que movilizarnos todos para trabajar aunados por nuestro Huancayo y por nuestro país. Esta no sería otra cosa más que las diferencias políticas de ansias de poder de Vladimir Cerró y de Ángel Unchupaico de capturar el poder total y que sirven de marco para este tipo de cuestionamientos poco serios.